Tu contra mi, que te parece? Pondras todo de tu parte y yo de la mía Jugaré con esta carta mágica Esta carta mágica Revela la carta boca abajo Pondré esta boca abajo Y esta, es una carta de trampa No te molestes en atacar Ahora es tu turno Este no ha sido mi día No puedo perder contra él Esta carta mágica Agujero oscuro No dejaré que tu ganes Ahora es tu turno Ahora es tu turno Esta carta mágica Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo No se devant Te molestes en atacar No se levantan No te molestes en atacar No hay ninguna Solo va a ser la carta mágica No hay ninguna Ahora es tu turno Sua carta mágica Y esta carta mágica Pero yo no le traigo Ode ¡Ahora es tu turno! ¡Revela la carta boca abajo! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un vuelo. ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! 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 ¡Renace el monstruo! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Esta es una carta llamada copión! ¡Me permite copiar una carta que hayas usado! ¡Ahora es tu turno! 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 ¡Sí! ¡La carta que necesitaba! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡No! ¡No! ¡Esta carta mágica! ¡No! ¡No lo creo! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡No... ¡No! ¡No lo creo! ¡Pera Mightyasед considered 상 Однако en Argentina! ¡No te reviré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡Carajos! Si no hago algo, mis puntos de vida desaparecerán Esta carta mágica No puedo perder así, pero ¿qué más puedo hacer? Creo que me lo merecía ¿Sabes? Eres más rudo de lo que pensé ¿Quieres un duelo? Sabelo todo, yo acepto, vamos a pelear Empieza el duelo Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar Ahora es tu turno Esta carta mágica Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio Y aquí voy No puede ser Renace el monstruo No dejaré que tú ganes ¡Revela la carta boca abajo! Esta carta mágica Convocaré al mago del tiempo ¡Ahora es tu turno! Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto Eres tú, reina de los insectos No, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo Esta es una carta llamada copión Me permite copiar una carta que hayas usado Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica Estamos en la misma situación Estamos empatados La carta que jugué boca abajo era una carta de trampa Unai con cadena Sí, la carta que necesitaba Trapearé el monstruo Trapearé el suelo contigo Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo No, no lo creo No, no lo creo Ahora es tu turno No, no lo creo Ganaré Ganaré Y solo déjame decirte que espero que no te decepciones demasiado cuando te venza Esta carta mágica Esta carta mágica Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo Ahora es tu turno No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Voy a acabar con tu juego Voy a acabar con tu juego ¡Activa el escudo mágico! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo Este no ha sido mi día No puedo perder contra él No, no lo creo Mientras tenga mi baraja Tengo esperanza ¡Activa la carta mágica, chico espiatorio! ¡Revela la carta, boca abajo! ¿Dónde está boca abajo? Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar ¡Ahora es tu turno! Te tengo atrapado ¡Vaya duelo, eh! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Tú lo pediste! ¡Convocaré a guerreros cohetes! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡No me retiré! ¡Con Jinso de mi lado! ¡Tú y tus cartas de trampa son historia antigua! ¡Ahora es tu turno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pondo туда boca abajo! ¡Ay esta! Es una carta de trampa ¡No te molestes en atacar! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Dragón Espada de Lagarto! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¿En serio gané? ¡Regla número uno! ¡En el libro de Joey Wheeler jamás huir de ningún duelo! ¡Empieza el duelo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡No lo creo! Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Ahora es tu turno! Esta carta mágica ¡Sí! ¡La carta que necesitaba! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No! ¡No lo creo! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No lo creo! Este no ha sido mi día ¡No puedo perder contra él! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No lo creo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, la carta que jugué por acá abajo era una carta de trampa! ¡Un icon cadena! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Esta carta mágica! ¡Oh no! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria Te tengo atrapado ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Te tengo atrapado! ¡Vaya duelo, eh! ¡No puede ser! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Ay no! ¡Ahora es tu turno! ¡Esta carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Revela la carta boca abajo! ¡No! ¡Esta carta mágica! Ponte esta boca abajo Y esta es una carta de trampa ¡No te molestes en atacar! ¡Ahora es tu turno! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡No! ¡Renace el monstruo! ¡No dejaré que tú ganes! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ahora es tu turno! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un rollo. ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Sí, cómo no! ¡Este no ha sido mi día! ¡No puedo perder contra él! ¡No puedo perder así! ¡Pero qué más puedo hacer! ¡No puedo perder contra él! ¡Se ganó con la próxima! Gracias.